¡Suscríbete! 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 Y es verdad que estuve aquí antes que tú No voy a pegar que entonces había menos ni un Y mi quejó, mi quejó, mi quejó Seguirán aullando en tu regazo Como yo, mi quejá, bailando Y te acordarán Sus manos arriba, Sevilla Y es verdad que estuve aquí antes que tú No voy a pegar que entonces había menos ni un Y mi quejó, mi quejó, mi quejó, mi quejó, mi quejó Muchas gracias